Un gran equipo ¿Sí? Un gran equipo Es para que me conociera Yo tengo más trabajo que está frente a mí Los libros, los libros, los libros Los libros, los libros, los libros La conoce a un pequeño ¿Están? ¿Qué? Con trabajo que no puedo por eso Oye, igual y por eso te quiero Te entiendo muy bien Porque... Estamos muertos A mí me pasa igual